a ellos lo que están negociando la oportunidad de seguir vendrán ellos están negociando la oportunidad de conseguir algunas alcaldías algunas gobernaciones este y seguir vistiendo de democracia el proceso tiránico comunista el cual está protagonizado por el chávez no sea la única negociación única negociación que busca esa posición es intentar conseguir un par de gobernaciones y quizás unas 16 20 alcaldías a nivel nacional de contando unas ciudades principales con eso ellos estarían muy muy felices y pudiesen mantener su clientela político electoral directa en los contratos y asegurar varios de esos negocios pueden mantener todavía una representación internacional medianamente interesante eso es lo que ellos buscan no se sabe un total y absolutamente perdido y lo que han lo que usted ve hoy en este porque esta mesa de negociaciones sigue creciendo el nombre cuatro representantes pero no parece que eso va a seguir creciendo y van a abrir una mini mesas de consulta porque estamos chafitas no va a ser de una semana no 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 cuidado si aquí vamos a tener seis meses en méxico de negociaciones profundas entonces bajo esta peligrosa fantasía que es aquello tenemos toda esta realidad y esta realidad la cual no se le comprende el ingrediente ideológico y como no se le comprende el ingrediente ideológico no van a nunca comprender la dimensión del problema por supuesto que puede haber gente con la capacidad de generar la burocracia el hecho de estructura de gobierno suficiente la cual está vinculada a esa estructura de oposición por supuesto hay gente hasta con experiencia de gobierno este pero eso no tiene nada que ver con la realidad del estado en el que va a quedar el país hablando de lo ideologizado de las bandas armadas lo desmantelado y penetrado que está el sistema de todo tipo en venezuela bien sea el sistema ministerial o sistema increíble problema gigantesco que vamos a tener con nuestro con nuestro sistema de defensa y entendiendo nuestra soberanía en información ha sido entregada y cedida a cuba de china entendiendo toda esa realidad esa gente simplemente no tiene la capacidad porque nada de eso tiene solución si no es a través de hechos de fuerza y como simplemente eso está vedado en la idea de un partido democrático ese festival de paja por supuesto no se va a ir a ningún tipo de solución real a través de esa gente y vamos de nuevo a lo del concepto ideológico y vamos de nuevo a donde usted me acaba de llevar que es al proceso argentino leía yo unas declaraciones de el actual ministro de defensa y de un ex canciller argentino que es el principal representante de la política exterior del peronismo no recuerdo el nombre del personaje este el asunto es que ambas declaraciones eran en torno al centenario del partido comunista del partido comunista chino entonces y la distinta la gran comunión de ideas que tiene el justicialismo con el lo que dejó el garantismo del mao entonces cada una de esas declaraciones iban en el marco más aberrante elevando ese 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 gran desarrollo que ostenta china que tanto ha beneficiado a su población y hablan también de algo que es muy importante que la gente entienda para poder comprender el hoy de argentina hablan de las juventudes juventudes peronistas que viajaron a china que viajaron a china aún en tiempos de mao que viajaron a china y que hoy son la estructura burocrática que hace el gobierno en argentina esas realidades también las vive Venezuela esas realidades las ha vivido toda latinoamérica tenemos una casta política en acción de gobierno dirigida por la estructura de izquierda amparada por toda esta maquinaria del foro de sao paulo activada hoy por toda esta capacidad del foro de puebla amparada por el marco del internacional socialista que está profundamente adoctrinada e integrada en los mecanismos que instruyó el partido comunista china ok